Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Espero que estén muy bien, muy bien. Besitos. Bueno, ahorita mismo lo que estoy haciendo es limpiando mi huerta porque he venido a recoger tomates y todo eso, pero no le he puesto la atención que debería de haberle puesto. Entonces me he llenado de mucha maleza, se ha llenado y entonces las plantas con honguitos y aruguitas y las arañitas blancas y las rojas y bueno, pues todo un desorden aquí. Pero bueno, ya le estoy poniendo orden y la atención que uno le debe de poner a sus plantas o a sus huertas. Esto es el primer año que me ha pasado, pero bueno, aquí vamos a darle manos a la obra. Ya corté uno de los tomates, como le había dicho anteriormente, tratando de salvarlo. Los pepinos sí no los pude salvar, así que quité todos los pepinos, pero como tengo pepinos del otro lado que están chiquitos y ya se pueden trasplantar, esto ya los voy a poner aquí después que limpie esta sección, ¿verdad? Esto, una herramienta que yo uso para sacar la maleza y no está empujando mucho, es este que le llaman The Tree Claw, que este es el que uso. Entonces uno lo pone en la tierra, ¿verdad? Uno lo pone y con esto uno lo gira y así, eso lo que hace es que toda la maleza quede aquí, entonces uno lo cala y uno lo bota. Entonces este es el producto primordial que yo compré, le llaman el Weasel Claw Pro. Claw porque es esto como una araña, pero no es una araña, pero como si fueran como las garras de un tigre, de un, yo no sé, si lo pueden ver. Por eso se le llama Claw en inglés, que es el C-L-A-W, The Weasel Claw Pro, y esto es la mejor herramienta que uno puede tener. Bueno, aquí en Estados Unidos lo pueden comprar en diferentes partes, pero este sí yo lo compré en Home Depot, ¿verdad? Y otras herramientas también, la mayoría, todas las herramientas que compro, la mayoría yo las compro en Home Depot, lo que es alimento para mis gallinas, para todo lo otro. Entonces yo lo compro en un comercial local para ayudar a la comunidad. Así que estos son lo que yo uso y lo que voy a utilizar hoy, y claro, no, el rastrillo. Así que bueno, manos a la obra. Bueno, como pueden ver, aquí me estoy poniendo mis guantes para comenzar la tarea. Entonces les voy a demostrar, ¿verdad? Tengo aquí, lo que uno hace, uno lo entierra, ¿verdad? Viras así. Miren, cómo sale. ¿Estás viendo? Así uno no tiene el problema de estar agachándose y todo eso que es malo para la espalda. Y lo que hago yo, entonces, para que no se me lleve la tierra buena que tengo aquí, lo sacudo y boto la maleza. Entonces, ese es el proceso. Aquí de nuevo, vamos, sacamos, sacudimos, y botamos. Así que este es todo el proceso que hago a todo el día de hoy para limpiar toda la maleza que tengo. Se lo recomiendo, es lo mejor, me tengo que agachar ahora, es lo mejor, me fascina, me gusta, se trabaja bien facilito en vez de estar agachados a cada rato. Así que, ya lo saben, aquí está el Whistlecrow Pro, lo compré en Home Depot, lo pueden comprar en cualquier otro lugar, pero yo lo compré en Home Depot. Así que, bueno, seguimos con nuestra tarea, porque si no, nos lleva el tigre, ¿verdad? Y este también es un buen ejercicio, si no bajas el gimnasio, aquí estás trabajando los biceps. Estás trabajando los brazos para que no jiggle too much. Así que, bueno, aquí vamos a seguir. Bueno, como pueden apreciar, ya terminé de limpiar todo mi huerta, ¿verdad? Miren cómo ha quedado. Le he quitado toda la maleza del suelo. Y aquí están mis tomates, ¿verdad? Ya los podé. Le quité todo, todo, todo lo malo que tenía de los hongos. Así que, si pueden ver, yo acabo de limpiar todo mi huerta, y he tomado todo el hongos de la hongos de la hongos. Y corté muchos de los branches, si pueden observar, ¿verdad? Miren cómo me ha quedado, ¿verdad? Miren. Si pueden ver, si pueden ver, los pepinos, sí los corté todo, porque en verdad estaban tan malos que no podía salvarlos. Así que los corté, y ahí donde ustedes ven, voy a esperar, y yo tengo pepinos en mi otra parte, y voy a transportarlos aquí. Pero voy a esperar por lo menos dos semanas para transportarlos, ¿verdad? Voy a esperar casi dos semanas para que pueda transportarlos y mover mis otros hongos de la hongos de la hongos de la hongos de la hongos. Así que, muy bien. Es muy difícil. Así que, ahora, el siguiente paso que voy a hacer es, voy a poner el material que voy a usar para que pueda, para que pueda, para que pueda, lo que sea en la hongos de la hongos de la hongos de la hongos. Bueno, como pueden observar, ya terminé de limpiar, que es un proceso largo y más, porque es uno solo. Si uno tuviera ayuda o algo, entonces uno terminaría más rápido y podía hacer las cosas más rápido. Pero uno solo toma tiempo y con la calor y la humedad. Pero bueno, ya terminé de limpiar, ya están mis matas bellas y preciosas, se ven muy bien. Ahora, el otro proceso ya sería, entonces, esto, tirarle el fumicida, para fumigarlos. Pero yo uso productos naturales. No solamente uso un producto, uso como tres o cuatro productos. Pero nada más les voy a enseñar un producto. Porque ahorita mismo no he hecho el otro producto, porque el otro producto sí lo hago natural, lo hago yo misma. Entonces, toma su tiempo. Y les voy a hacer un video de cómo hacer ese producto para que ustedes lo puedan hacer en casa facilito. Bueno, 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 amigos, sin más preámbulo, les voy a decir qué es lo que yo uso. Lo que yo uso es en la tierra diatomea, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos es esta, diatomicils, red lake with calcium bentonate. Esa es la que yo uso, ¿verdad? Este producto es orgánico. Este producto es natural. Este producto no le hace daño a la maritierra, a tus animales, a tus perros, a tus gatos, a las gallinas. Este producto yo lo uso para mis gallinas también. Es buenísimo y lo uso como insecticida. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de insecticida, este producto en verdad no va a matar a una rata gigante, bueno, gigante, nada de eso. Pero todo lo que es chiquito, las pulgas, los piojos, todo eso lo va a matar y es algo orgánico. Y de la manera que esto trabaja es porque, ¡ay, mucho pechito! Esto es porque esto viene de unas algas marinas. Vienen del océano y vienen de los lagos y ríos. Entonces, ¿qué pasa? Que esas algas marinas se sedimentan en las rocas, ¿verdad? Entonces, se sedimentan en las rocas y van subiendo, subiendo y se falsifican. Y es lo que hacen las sílicas, ¿verdad? ¿Cómo trabaja este producto? Este producto trabaja en la absorción por la sílica que tiene. ¿Qué pasa? Que uno se los pone a las plantas, ¿verdad? Uno les tira así a las plantas. Lo puedes también mix con agua. Lo pones en las plantas y cuando pasa un bichito, un insecto, una uruguya, un hongo, la larva o lo que sea, viene y absorbe. Absorbe el insecto, como que le quita de su caparazón y lo absorbe. De esa manera, esto ayuda a tus plantas. Pero, si ustedes tienen perros también, ustedes se los pueden, pringuitos así, ponerle a los perros. Si ustedes saben que vieron flea en your carpet, vieron pulgas en su alfombra, ustedes pueden tirar de esto en la alfombra y eso lo seca. Claro, esto es una manera. Pero, ¿qué pasa? Que esto no actúa, tú lo pones y de una vez ya se murió todo. No, esto es de medida de prevención, ¿verdad? Como tres a cuatro días uno está viendo los resultados. Si tu casa o tu jardín está más infectado que otra cosa, entonces tienes que usar otras formas de que te puedan ayudar también. Pero, esto trabaja lentamente, pero es orgánico y no daña, ¿verdad? Entonces, hay que saber cuál comprar. Porque hay algunos, este, déjenme enseñarle. Miren, es como si fuera tierra, pero no es tierra, ¿verdad? Miren, entonces uno viene y uno los arriega. En las hojas, en tus animales, en todo. Esto tiene varias funciones que, como lo dije anteriormente en el otro video, se comienza a explicarle todas las funciones que va a ser muy largo. Si quieren que yo les diga qué tanto esto funciona y en otra cosa, déjenme ahí abajo y dígame, quiero más información acerca de este producto y yo se los daré. Pero hay que tener cuidado porque hay que buscar el producto que diga orgánico. Porque lo que pasa que, como leen aquí, ¿verdad? Este está como si fuera alimenticio. Eso quiere decir que esto sirve también para sacarle las lombrices a los perros, sacarle las lombrices a tus gallinas, o sea, que se los toman hasta a uno mismo. Pero si es este, el orgánico, hay otros que no son orgánicos y que ya están clasificados como insecticida. Como ya están clasificados como insecticida, entonces ya no es bueno para uno y tampoco para la madre tierra ni para tus animales. Porque ya le han puesto otro químico. Tiene que ser natural, orgánico. Dasmin, que no le han puesto nada, nada al producto. Además, hay por ahí que también dicen que es malo para los ojos, que es malo que uno no los puede tocar. Eso es porque hay otro que es cristalizado con bastante calcio, está calcificado con altas temperaturas. Ese es el que sirve para las piscinas, que se lo ponen en el drenaje de las piscinas. Por eso es malo para uno. Así que hay que tener en cuenta bien cuál es el producto que uno va a comprar. Pero este es el Diameteous Red Lake Earth con calcio en bentonite, ¿verdad? Y aquí mismo lo dice, miren, para su comida, los animales, los perros, los conejitos, todo. No sé si lo puedan ver, miren bien, aquí está, mírenme, que es safe. Ahora, aquí en, yo no sé, aquí en Estados Unidos, uno puede buscar la marca que se llama... Espérame, 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 ¿qué tú estás? Ay, ¿dónde está la marca, la marca, la marca? Ah, aquí está, mirenla. Esta marca, búsquenla, el O-M-R-A. ¿Qué significa esta marca? Esa es una organización, ¿verdad? Que ellos si dicen que si esto es orgánico, ¿verdad? Ellos esto, le hacen las pruebas y todo lo que tienen que hacer para certificar y ponerle el sello de que sí es orgánico y sí es safe de usarlo. Así que si estás aquí en Estados Unidos, buscas esto. En otros países me imagino que también lo tendrán, pero no sé cuáles son las siglas que pueden, que son para ese propósito, ¿verdad? Así que esto es un producto, yo se los aconsejo, se los aconsejo. Lo pueden comprar en Tractor Supply, ¿verdad? Que ahí los venden en otros lugares también. Es más barato comprarlo en tamaños grandes de 20 libras y esto, hay tamaños más pequeños. La manera de usarlo, ¿ok? La manera de usarlo, si es para las plantas, es mejor hacerlo ya en la tarde, ¿verdad? Y saber que no va a llover, si va a llover o entonces no lo ponga. Porque este producto también absorbe. Entonces, en la tarde lo usan. ¿Y por qué en la tarde? Porque ya en la tarde las mariposas no van a venir mucho. Los, esto, los Homen Bee tampoco. Porque lo que pasa es, como este, este producto como que, que seca y lo saca del, del caparazón, ¿verdad? Si una avispa, si una mariposita se pone, también ellas pueden sufrir y entonces las vamos a estar matando. Y ahorita mismo, en verdad, nosotros estamos en extinción de todo esto, de las avispas, de las mariposas. Y todos nos necesitamos para la supervivencia. Así que esto tienen, por eso que es recomendable hacerlo ya en la tarde o tempranito, ni en la mañana, sino ya en la tarde lo hacen. Entonces, también cuando lo vayan a hacer, tengan cuidado, pueden ponerse una máscara. Yo en verdad, yo no me la pongo, pero pueden ponerse una máscara. No porque sea dañino y algo les va a pasar. Pero como son polvitos, usted sabe que todo, hasta con un talco. Si usted arriega talco en algún lugar, ya la nariz o comienza a toser. Porque es tan chiquito el polvo que uno lo puede inhalar, entonces se van para los pulmones, entonces uno se puede enfermar. Pero no porque esto sea dañino. Si es este, si son los otros, no los van a poder ni tocar. Así que tienen que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo yo se los pongo a mis plantas? Se los pongo así mismo, natural, así. Agarro un poquito y se los así en las hojas. Y me fijo que atrás también trato de echárselo. Hay algunas personas que también tienen, usan un polvo. Si tienes un, como un, como el contenedor, como la vasijita de un polvo, lo echas ahí, entonces como si estuvieras echando el polvo, ¿verdad? Así lo usa. Otras personas lo ponen con agua y lo arriesgan como con agua. A mí no me gusta así. Así que yo siempre lo uso natural y siempre y cuando que la brisa tampoco me pongo en contra de la brisa para echarlo. Otra manera de cómo lo uso, por lo menos en mi gallinero, ¿verdad? Si está lloviendo mucho, entonces eso se hace un enredo ahí, el que tiene gallina sabe. Entonces uno puede echar esto en la tierra para que absorba el agua. Porque eso es por la silica que tiene el producto natural, que entonces absorbe. Ahora, yo se los pongo a mis gallinas en la comida también para que los gusanitos, si tienen lombrices o lo que sea, salgan. Pero bueno, es muchas cosas que esto tiene, como ya les dije. Por favor, si usted quiere más información del uso, de cómo hacer las cosas con esto, o más información, ¿qué más puedes utilizarlo? Esto, déjamelo abajo en el box y dime quién quiere más información. Y yo con mucho gusto te diré qué otras cosas puedes utilizar en Diatomea Red Lake Earth, que es buenísimo. Esto, así que bueno, ya saben, este es mi secreto, que a lo mejor no es un secreto, pero para mí es un secreto. Y esto es lo que yo uso y me ha servido en todo, para mis gallinas, para bueno pues, para todo. So, this is the product that I use. Just remember that when you're going to get it, you need to get the organic one and you need to look for the OMP MRA. Because what they're telling you is that it is organic. This is a company, verdad, like the good housekeeping, this is a company that if this product said that it's organic, they're going to test and all that and see if it's really organic and it's not going to hurt that the land and everything what they said it is supposed to do. This product is coming from the algae for the ocean, verdad, it is, it's called, it's for the algae of the ocean and you have three kinds, the food grade, the pest control and one that is for the pool grade. So, that's why you got to be careful which one that you buy and don't be confused because one is for the pool that you cannot use it. And the other one is for the pest control and the pest control, what's going to happen is, it's going to add chemicals. So, it is not organic, it is not natural and hard, no matter what they say, and hard, the land. And the other one is the food grade, that's what you need to be looking for. So, with this one, you guys only going to sprinkle to the plants and everything and that will help to get rid of the bugs. Also, you can use these products if you have flea in your carpet because you have your pets, you can go ahead, it's natural and just sprinkle everywhere in your carpets. You can even put it in your pets when you're giving a shower or a bath or whatever you give it to your pets. So, it is really good, it is natural, it don't harm the land, it don't harm the mother earth. However, it is, you can make like, do so many things with this. If you like what you see and you need, if you want more information about this product, let me know and just put it on the box. And I'll be more than glad to make another video with all the information that you can use in this and save. Just remember, if you buy one, they say diatmosis and they say disinfected, they already add a little bit of chemical. So, it is not like safe to their air, to the land and to the mother earth. So, well, this is what I use. I haven't put it up yet because I'm going to wait until this late afternoon for the sprinkle that. Because if you do it now, we have bees, bubble bees, that we need that, butterflies that we need it. If we put them now, if they land in there, it can kill them too. So, remember, do it in the afternoon. Let's go help each other. Remember to do the click, click to the bell and subscribe to mi canal, Panama Latina. And I hope so that this will help you, what I've been doing. And anything that you guys want to know, let me know. Just hit me on the back and say, hey, I want to know about this. And I'll be more than glad to let you know. I got chickens. I am a garden. And I do this because I like it. I love to be outside. I love to be with the mother earth. So, okay. So, I hope so you like this video. Espero que les haya gustado este video. Acuérdese de darle click, click a la campanita y suscribirte en mi canal, Panama Latina. Nos vemos en la próxima. Bye.